Estamos de retorno con las informaciones, hablemos de las elecciones generales y de hecho estamos a menos de 24 horas para la presentación de la lista de candidatos de las diferentes organizaciones políticas y sus planes de gobierno. ¿Cómo se encuentran los partidos, las organizaciones políticas cuando faltan pocas horas? El movimiento al socialismo última detalles en la elaboración de su lista de candidatos a senadores y diputados que contempla personalidades del ámbito deportivo, cultural, social y empresarios. Asimismo se garantiza la participación de los representantes de las organizaciones sociales, aseguraron asambleístas nacionales del MAS. La Coordinadora Nacional para el Cambio con ALCAM, juntamente con el instrumento político MAS y PSP en el ámbito nacional, se han desarrollado reuniones en los nueve departamentos, se ha podido hacer ese tejido social para, como se dice, equilibrar la participación de los candidatos a la primera fuerza política, como es el movimiento al socialismo, presencia, en otras palabras, de obreros, de indígenas, de originarios, presencia de intelectuales, profesionales, presencia de la juventud, la revelación de esta era, también la presencia de la mujer, presencia de personalidades en el ámbito deportivo, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del folclore, varias personalidades que seguramente van a ser la diversidad quien estarán participando en estas elecciones previstas en octubre. El MAS garantiza la participación de las mujeres en el marco de la paridad y alternancia de género, por otro lado serán rigurosos en postular candidatos sin antecedentes de violencia. El hecho de que el MAS sea un partido grande y con una alta participación de las organizaciones sociales, te asegura también debates complejos e intensos a la hora de elaborar la lista parlamentaria. En general creo que se han llegado a consensos en la mayoría de los departamentos, seguramente hoy estarán terminando los compañeros de acomodar los últimos espacios, pero la representación va a ser, digamos, en términos sociales, muy parecida a la de la asamblea saliente. Por otra parte, a 24 horas de finalizar el plazo para la presentación de candidatos, los partidos de la oposición, como el Partido Demócrata Cristiano y la Alianza Bolivia Dicenó, en medio de pugnas internas, aún no terminan de definir sus candidatos. Nosotros creemos que no es una cuestión nueva que haya conflictos en la oposición, en realidad creemos que es un síntoma más de 13 años de, digamos, de falta de brújula de la oposición política. Un día te renuncia un vocero recién presentado por todo lo alto y al día siguiente renuncia un candidato a vicepresidente de uno de los partidos. A partir de esa renuncia se cruzan muchas acusaciones muy severas entre diferentes actores políticos de la oposición. Y en general lo que creemos que muestra es eso, una falta de brújula y una falta de orden y una falta de proyecto.